El proceso electoral de la institución más democrática de la República Dominicana, que es la Asociación Dominicana de Profesores ADP, marcha al 100%. Los profesores y profesoras de San Francisco de Macorís han asumido el llamado que le hemos hecho de votar de manera consciente, de ejercer su derecho, que hoy se escogen o los maestros tienen el derecho de escoger a quienes le van a representar durante tres años. Un proceso que ha ido avanzando de manera rápida, pues la manera en la cual se ha trabajado el padrón electoral ha permitido la agilidad del mismo y que los docentes puedan identificar a su llegada la mesa electoral donde le corresponde ejercer el derecho al voto. El proceso hasta este momento marcha bien. Una cantidad importante de docentes que han asistido a los distintos centros de votación de todo el país. Nosotros queremos reiterar el llamado a todo el Magisterio de la República Dominicana a que asista a votar hasta el horario que está establecido, 5 de la tarde, para fortalecer la Asociación Dominicana de Profesores que es el sindicato que representa los intereses del Magisterio activo jubilado y pensionado y además su lucha por una educación de calidad y por el fortalecimiento de la educación pública. Bueno, nos sentimos de verdad bien orgullosos del Magisterio Franco Macorizano porque ha acudido de manera masiva a primeras horas de la mañana a dar este paso de conciencia para que finalmente quienes salgan favorecidos seamos los maestros, articulando un buen equipo allá de militantes de nuestra gloriosa ADP. Nosotros somos abanderados de que los maestros debemos siempre dar ejemplo en cada proceso de la sociedad. Bueno, nosotros siempre hemos creído que la democracia es un saber, una cultura, un comportamiento y esperamos de que en el día de hoy la Asociación Dominicana de Profesores ADP le envíe un mensaje claro, nítido a la sociedad dominicana de que nosotros somos lo que somos, de que el Magisterio Dominicano es la luz que siempre tendrá que colocarse en la proa de la historia para bien orientar a la sociedad dominicana. El proceso electoral municipal aquí en San Francisco de Macoriz está realizando de una manera transparente, tranquila. Los maestros están acudiendo en el día de hoy masivamente a votar en esta fiesta de la democracia aquí en la seccional de San Francisco de Macoriz. Hasta el momento nosotros vemos que todo marcha muy bien, esperemos que todo siga en esa manera, de esta forma. ¿Qué es portarle a los maestros? Que vengan y es su deber a votar, a votar y ojalá que sea cinco con la mejor propuesta. ¡Gracias!